La influenza es una enfermedad aguda de las vías respiratorias, curable y controlable si se recibe atención médica oportuna y los cuidados necesarios en casa. En México, existen tres tipos de virus, AH1N1, AH3N2 e influenza B. Si presentas síntomas respiratorios, no te automediques y acude a tu unidad de salud más cercana. Recuerda que no todas las infecciones respiratorias son influenza. Algunos síntomas de esta enfermedad son fiebre, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza y fatiga. Seamos cuidadosos y atendamos las recomendaciones ante las enfermedades respiratorias. Es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar gel antibacterial. Toser y estornudar cubriéndose con un pañuelo. No automedicarse. Evitar cambios bruscos de temperatura. Si estás enfermo, no asistas a lugares concurridos. Refuerza las defensas con alimentos y complementos altos en vitamina A y C. Ante la influenza, la prevención e información es nuestra mejor arma. Para Teleurban, Giovanna Nieto.